Funcionarios del Instituto de Alcoholismo y Fármaco, Dependencia y AFA de la Regional Brunca, en apoyo al subsistema local de protección a la niñez y adolescencia del Cantón de Corredores, llevaron a cabo una serie de actividades en el Colegio Abrojo Montezuma. Se realizó una sesión socioeducativa con los estudiantes, enfocada en la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, como son las drogas. Este tipo de actividades buscan desarrollarlas en diferentes centros educativos de la región. De esta manera motivan a los jóvenes a practicar diversas actividades recreativas y enseñarles que se puede hacer mucho estando libre del consumo de muchas sustancias que los pueden afectar.